Quiero enviar un saludo muy especial a todas las mujeres de la Cruz Roja Colombiana. Agradecerles por haber elegido la labor humanitaria como parte de sus vidas. Agradecerles su trabajo como madres, como esposas, como hijas y animarlas a que continúen trabajando con nosotros, que sigamos haciendo la tarea y continuemos trabajando por el país que tanto lo necesita.